Se aproxima la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, por eso la Alcaldía de Valledupar decretó tres días cívicos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía en este evento cultural. La Alcaldía de Valledupar decretó los días 27, 28 y 29 de este abril como cívicos a fin de garantizar la participación de la ciudadanía en los eventos de la edición 55 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará en homenaje a Jorge Oñate. A través del Decreto 000321, la Administración Municipal tomó la medida considerando que el Festival de la Leyenda Vallenata se creó en 1968 para conservar el acervo cultural y musical de esta región y desde entonces, año tras año, se ha posicionado como el evento cultural apetecido por los amantes de la cultura y el folclor. Además indicó que es necesario fortalecer la celebración de la auténtica expresión popular de nuestro municipio, permitiendo que la ciudadanía participe de manera tranquila del evento, por lo que hace un llamado a la responsabilidad y a seguir con el autocuidado y protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Se sectúan de lo previsto en este decreto los servidores públicos y o contratistas que deban atender cronogramas de procesos contractuales y los vinculados a los servicios de salud para atender emergencias, prevención y atención de desastres, seguridad y convivencia ciudadana, servicios públicos esenciales, movilidad y fuerza pública. Las empresas privadas y entidades públicas que decidan acogerse a esta medida con su apoyo y fortalecimiento a nuestro patrimonio cultural lo harán bajo el ámbito de sus competencias y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias indica el decreto. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos ¡Dulces Momentos! ¡Dulces Momentos!